El vicepresidente regional José Luis Martínez Guijarro ha avanzado que el próximo martes el Consejo de Gobierno va a dar luz verde al decreto por el que se regulan las ayudas dirigidas al programa de apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades laborales en Castilla-La Mancha y se aprueba la convocatoria para 2022 cuyo importe asciende a 2.650.000 euros. Se trata, tal y como ha dicho el vicepresidente, de una convocatoria importante para la región ya que el de las cooperativas es un sector con mucha presencia en nuestra comunidad autónoma y dicha convocatoria de ayudas va dirigida a la creación o ampliación de este tipo de empresas así como a la mejora de la profesionalización y digitalización de las mismas. Una convocatoria dirigida a la creación o la ampliación de este tipo de empresas así como a la mejora de la profesionalización y de la digitalización de las mismas. Como digo, el sector de la economía social tiene mucho peso en la región y creemos que es importante que tengan una convocatoria propia de ayudas para atender sus necesidades particulares en cuanto a ampliación de capital, de socios y de mejora de la estructura financiera y de la estructura comercial.